Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré De mi tierra dorinqueña Nunca podré olvidar A su hermosa rifiera Ni tampoco como se baila y tuve Su famosa bomba y su plena Algún día volveré, tú verás A la tierra del gran Clemente Oye, borinquen del alma Tengo que volver a verte Oye, borinquen del alma Nunca dejaré de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Isla que llevo en mi corazón Voy con mi bandera por todas partes Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Tus playas, tus colores, esto que entes son tus flores Lo que me hace amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, me emociono Cuando escucho tus tambores Vuelvo a sentirme feliz Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte La distancia no me separa de ti Orgullosa de mi país Suena lo conguero Repita, repita Y yo soy boricua Pa' que tú lo sepas ¡Eso es! Guerra de mi amor Yo nunca dejaré de amarte Mi sangre bolinqueña Que me dio rito y sabor Yo nunca dejaré de amarte Por eso no te olvido Por eso te sueño Yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré Yo nunca dejaré de amarte De amarte Dímelo, Marjito ¿Por qué estás feo? Nunca me olvidaré De mi Puerto Rico Es toda mi infancia Amigos y abuelos Ay, mi Puerto Rico Cuánto te quiero De mi Puerto Rico Para ti, Puerto Rico